La vaca pasó la lengua en una equivocación Pensando que era su crío, lamió el cabello a rabo Lo agiró muy precavido y rápido en el ordeño Se levanta muy temprano a realizar su labor como él Bala por aquí, bala por allá, esprime la uva que le eche que da Bala por aquí, bala por allá, esprime la uva que le eche que da Ya está cogiendo el tumbao y se peina de rareza Está enseñando a su vaca y le lame la cabeza Con solo pasar el peine, se desliza suavecito Le comenta calabaza y se ríe con pedrito Bala por aquí, bala por allá, esprime la uva que le eche que da Bala por aquí, bala por allá, esprime la uva que le eche que da Bala por aquí, bala por allá, esprime la uva que le eche que da Y ahora le dicen el tenerito, tú ves Y yo no quiero equivocaciones, que en este grupo hay los ramones, ¿cuál será? Y yo no quiero equivocaciones, que en este grupo hay los ramones, ¿cuál será? Y yo no quiero equivocaciones, la vaca la vio el ramón Baila esta cumbia, baila la hora, con Ramosito el de la emisora Y yo no quiero equivocaciones, la vaca la vio el ramón Oye, esta vaca ya está pastando, y Ramosito la está esperando, ¿por qué? Le buscó, le buscó Lo que le buscó la vaca, Ramón, le buscó Le buscó, le buscó Lo que le buscó la vaca, Ramón, le buscó Le buscó, le buscó Lo que le buscó la vaca, Ramón, le buscó A la por aquí, a la por allá Esprime la hora que leche te da A la por aquí, a la por allá No, 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 no Gracias.